Sin contactos para encontrar terreno para que Parker lo explote, Tyler tiene un truco más bajo la manga. Esto es TENGRAF. Es el sistema de mapas de minas de Australia Occidental. En esta página web está la información de todos los terrenos de minería. El verde son terrenos activos, el azul significa pendiente. Puedes entrar si está expirando y planeas con un par de semanas o meses por adelantado. Dices, ¿ese expira en un mes? Voy a tratar de conseguirlo. ¿Cualquiera puede hacerlo? Oh, sí, cualquiera puede. ¿Qué día es hoy? El 16. 16. Espera. Esto expira a medianoche de hoy. Cualquiera puede reclamarlo. ¿No lo renovarán? No lo renovarán porque ya estaría hecho. Ah, a ver si entendí bien. Si expira, ¿cualquiera puede ir y tomar esa concesión? Sí. Tienes que ir y poner una estaca en el suelo, presentar tu solicitud y si lo haces todo bien, es tuyo. No tenemos mucho tiempo. Necesito hablar con mis padres y asegurarme que está todo bien. Quiero comprobarlo con ellos para no llevar a Parker a un mal terreno. Tenemos que irnos, no tenemos tiempo. Lo siento, tendrás que dejarlo. Ah, una más. Ya voy. Es un camino muy largo. Debemos llegar pronto. Sí. El arrendamiento expira en seis horas, pero está a 225 kilómetros de distancia. Ahí están. Oh, sí, ahí están. Perfecto. Tenemos que apurarnos. Tenemos que irnos. Tenemos algo que hacer. Vamos. ¿A dónde? Tenemos una pista. Vámonos ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encontramos un terreno increíble. Expira medianoche. Así que tenemos que ir, reclamarlo y con suerte, será tuyo. Buenas noticias. Sí, por supuesto. Especialmente si no tenemos que pagarle a alguien un montón de plata. Exacto. Sí. Sin regalías. Será tuyo. Tuvimos suerte. Sí, mucha suerte. Mi papá conoce bien el terreno. Eso es increíble. Pero tenemos que apurarnos. Vayamos a verlo. Veo luces. Veo luces ahí abajo, a la derecha. Sí. Ah, está bien. Sí, allá arriba. Sí. ¿A las dos en punto? Esto es espeluznante. Sí, esto es como un encuentro, un encuentro secreto. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Hola. Soy Ted. Ted, mucho gusto. Soy Pared. Fred, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Encantado de conocerlos. Aquí estamos en el medio de la nada. Qué manera de conocerte. Estoy emocionado. ¿Les harías un resumen? Sí, por supuesto. Lo que vamos a tratar de lograr esta noche es reclamar un terreno. Para eso necesitaremos cuatro clavijas. Los dividiremos en cuatro para poder hacerlo bien y rápido. A partir de la medianoche, el equipo tendrá cinco minutos para completar el proceso. Cada clavija debe tener un metro de altura. Luego, dos zanjas de un metro de largo apuntan a las clavijas adyacentes. Las tres primeras clavijas serán colocadas por Lecky, Fred y Tyler. Luego, Parker enterrará la última clavija que contiene el papeleo para su terreno. El mayor riesgo es que otra persona reclame el terreno antes que ellos. Con suerte, esperamos que no venga mucha gente hoy, pero suele haber competencia, sobre todo en buenos terrenos. Tenemos media hora, así que manos a la obra. Esto es para cavar las zanjas de un metro. De esta manera. La clavija va aquí. Eso es todo. Por último, listo.